Vamos a Grecia, la cuna de la llamada democracia a nivel mundial. Y en Grecia llegó el señor Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro. Fue entrevistado allí y dijo algunas cosas fenomenales, incluyendo su opinión de la democracia. Bueno, es la primera vez que visito Grecia. Y era un viejo anhelo que se está haciendo posible gracias a la solidaridad con mi pueblo. Porque estoy aquí invitado por la solidaridad, sin gastarle ni un kilo al Estado cubano, lógicamente no lo haría. Y en una circunstancia como esta, en la que por primera vez en 50 años el presidente de Estados Unidos, ahora Obama, reconoció el error que habían cometido los presidentes que le precedieron en Estados Unidos en los últimos 50 años. Los 10 presidentes que le precedieron, diciendo que había sido una política errada, una política fracasada y que había que cambiarla. Pues fue, ha sido un momento, vamos a decir, muy insignificativo viajar a este país en estas circunstancias. Lo triste es que hay una cosa cierta, el sistema ese ha sobrevivido a una decena de presidentes estadounidenses. Sí, es así. Lo que pasa es que a diferencia de Netflix, que suena nuevo, este hombre su discurso suena viejo. Esto es una cosa de los años 70. Es aquello de que el socialismo es invencible. O sea, alguien que estén promoviendo, como evidentemente están promoviendo Alejandro Castro, como futuro cuadro de lo que llaman la revolución cubana, debería decir, son tiempos de cambio, vamos para adelante, nuevos escenarios. No, él tiene ese discurso oxidado y viejo de los años 70 de Cuba ya aprobó el capitalismo y no lo quiere ver más. ¿De dónde sacó eso, Alejandro? Este es más inteligente que el Alex, hijo de Fidel. Bueno, Alex es más comelón, evidentemente. Quería hamburguesas y McDonald's y Coca-Cola. Alex no, Alex es un don nadie. Este es un tipo retraído que siempre estaba medio escondido, nunca se ve. Y ahora viene con unos libros de análisis de la actualidad internacional que son los cables más, como eso que explican en la entrevista. Unos cables gordos y pesados que no hay quien dijera. Me da miedo que lo están preparando entonces para algo. A ver qué, un poquito más de lo que dice y me cuentas lo que piensas. Mi país ha avanzado mucho con relación a todos los parámetros y todos los índices de desarrollo social. Y tiene índices comparables con los países de primer mundo en diversos aspectos. Y entonces pensamos que sin esta carga onerosa del bloqueo, pues avanzaremos mucho más. Llegaremos a construir el socialismo próspero y sustentable que estamos aspirando a construir. ¿En el futuro piensas que sería imposible aplicarse de nuevo el capitalismo en Cuba? Totalmente. Porque es un pueblo que vivió eso, es un pueblo que sufrió eso, lo sufrió de manera muy cruyenta. Pero aparte, ya no solo en el terreno, en el orden social, en el orden económico, en el orden político, sino también en el tema de la represión. Es lo que te digo. Es un pueblo que hoy, como una expectativa de alegría, está viendo la llegada de Netflix y este hombre dice que no quieren ver el capitalismo. Que ya lo probaron y no lo quieren. O vive dentro de una urna o es un mentiroso y un cuentero como la mayoría de los voceros políticos que tiene este sistema. Este hombre, evidentemente, lo están preparando. Pero ni es atractivo, ni es el dandy que puede ser Tony Castro, el hijo del pelotero de Fidel, ni es el supuesto genio que dicen que es Fidelito Castro Díaz-Balar, aquel de la nuclear. Este tipo es un tipo sin sabor, que la primera vez que fue a Angola de visita, se puso a ver un fusil que estaban probando y casi le saca un ojo. Le dicen el tuerto por detrás, porque perdió un ojo en Angola en una sola visita. No de combate. Imagínate. Entonces, es un tipo sin sabor, una sopa aguada, con un discurso que le dio su padre y que heredó de los políticos militares, aquellos de las unidades militares de los años 70, en que el capitalismo es una cosa tan fea y tan espantosa que nadie la quiere ver. Y la interpretación que da de la expectativa que tiene todo el mundo de que el gobierno de los Estados Unidos levante de alguna manera restricciones, él lo ve como una victoria que han tenido y que Obama ha reconocido los errores. Es una interpretación libérrima que solo le oye a ese peruano griego, que por supuesto que es un periodista de izquierda que le está dando el chance de que él tenga unas declaraciones públicas. ¿Sabes qué me causó? Mucha gracia en ese pasaje de la entrevista, que el camarógrafo como que se aburre y entonces mueve la cámara y se pone a filmar las ruinas de la acrópolis. Sí, porque ya no le interesó lo que dijo. Un poquito más para compartir del personaje. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Tiene casi 17 millones de millones de dólares de deuda con el resto del mundo. Y entonces viven del ahorro del mundo. Déjame terminar esta idea porque es importante. Viven del ahorro del mundo, del ahorro del pueblo griego, del ahorro del pueblo español, del ahorro del pueblo francés. Viven del ahorro del resto del mundo. Todos los países que guardan sus monedas de reservas en los bancos, en dólares simplemente, están financiando la economía norteamericana. Y por eso entonces el ciudadano norteamericano medio consume dos veces y media sus ingresos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo la sociedad puede prosperar así? Lo maravilloso de esto es que este hombre habla como si Estados Unidos llevara a sus tropas a quitarle las reservas a estos países. Como si no fuera voluntario que alguien pusiera el dinero donde quisiera. Se nos está vendiendo como que ha descubierto una ley de la economía mundial que nadie ha sospechado. Está repitiendo historias de pamplinas viejas. Cosas que no han existido ni existirán jamás y que no dan ningún soporte a lo que es la actualidad cubana. O sea, hoy el mundo cubano actual tiene 900 millas de distancia de lo que está diciendo Alejandro Spín, Castro Spín, en esta entrevista. Ni están pendientes de un socialismo desarrollado que nadie quiere hablar. Ni mencionan a la revolución cubana por ningún lado. Los que están viendo es cómo sobreviven día a día. Con Netflix o con la carne o con el pollo que pueda venir de algún lado o con los dólares que tanto necesitan. Entonces, están endeudados los Estados Unidos y ustedes están endeudados hasta el cuello y necesitan cualquier cantidad de dólares que le pueda garantizar cualquiera por cualquier lado. Bueno, si ese es el futuro de Cuba estamos muy tristes. Señor, gracias. Un placer estar con usted. Muy bien.